4 de mayo Querido papá y tus piernas largas, El sábado pasado fue el día del atletismo en el colegio e hicimos una fiesta espectacular. Primero hubo desfile de todas las clases, todo el mundo vestido de brim blanco con distintos complementos. Las señores llevaban sombrillas japonesas azul y oro, y las juniors banderines blancos y amarillos. Nuestra clase tenía globos rojos muy bonitos, que todo el tiempo se escapaban y flotaban por el aire. La primera del año se habían hecho unos sombreros de papel verde con largas cintas colgando. También hubo una banda con uniformes, y todo, alquilados en el pueblo. Y una docena de disfrazados, payasos de circo, para entretener la concurrencia entre un número deportivo y otro. Julia iba vestida como un campesino gordo de patillas, y llevaba un plumero de tiras de trapo y un voluminoso paraguas, Patsy Moriarty, que es alta y flaca. Iba como la mujer de Julia, y se había puesto una absurda capota de sol echada sobre una oreja. Fueron acogidas con carcajadas por todo el mundo a todo el largo de la pista. Nunca creí que una pendletón pudiera ostentar semejante talento para la comicidad. Con perdón del niño, Jerby, ya que a él no lo considero un pendletón verdadero. Lo mismo que a usted no lo considero un verdadero síndico. Yo, Sally, y yo nos fugamos en el desfile porque estábamos inscriptas en el programa de atletismo. Y no créase o no, ambas ganamos por lo menos algo. Nos arriesgamos en el salto en rancho y perdimos. Pero Sally ganó el salto de vallas, y yo la carrera de 50 metros en 8 segundos. Terminé sin aliento, pero fue muy divertido. Toda la clase que agitaba a los globos gritando ¿Qué le pasa a Judy Abbott? Está muy bien. ¿Quién está muy bien? Judy Abbott. Eso, papito, se llama tener fama de verdad. Después tuve que salir a trote a los vestuarios. Hacerme aplicar una friega de alcohol. Y que me dieran un limón para chupar. Como verán, somos muy profesionales y es algo hermoso ganar un punto para su clase. Porque gana más puntos obtiene la copa de atletismo por todo el año. Este año la ganaron las seniors con 7 puntos en su haber. La asociación de atletismo nos ofreció luego una comida a todas las ganadoras. Nos dieron cangrejos fritos y helado de chocolate moldeado en forma de pelotas de básquet. Me pasé la mitad de la noche leyendo Jane Eyrie. ¿Tiene usted bastante edad, papayito, como para recordar cosas de hace tantos años? Si así fuera, ¿es cierto que la gente habla como el libro? La altiva Lady Blanchie le dice a un lacayo. Detén tu chacharabribón y ejecuta mi mandato. El señor Rochester habla del firmamento cuando quiere decir cielo. Y ni hablar de la loca que se ríe como una hiena pega fuego a las cortinas de la cama. Desgarra las vestiduras nupciales y muerde. Es todo un puro melodrama. Pero uno lee y lee sin poder dejarlo. No me explico cómo una muchacha pudo haber escrito un libro semejante. Estas hermanas Bronte, las autoras del libro, tienen algo fascinante. No solo sus libros, sino también sus vidas. ¿Su espíritu? ¿Dónde lo sacaron? Cuando leía las penurias de la pequeña Jane en la escuela de Caridad, me antojé tanto que tuve que salir a caminar para calmarme. Comprendo perfectamente los sentimientos de Jane, habiendo conocido a la señora Lippet. Puedo imaginarme al señor Brockles Hortz. No se sulfure, papayito. No quiero decir que el asilo John Greer sea como el Instituto Lewut, ya que siempre nos daban bastante de comer. Y ropa para ponernos, bastante agua para lavarnos y teníamos una buena hornalla de calefacción en el sótano. Pero la semejanza es fatal. Nuestra vida era absolutamente monótona y sin acontecimientos. Nunca pasaba nada lindo, exceptuando el helado de los domingos. Y hasta eso estaba atacado de una implacable irregularidad. En los 18 años que pasé allí, mi única aventura fue cuando se quemó la leñera. Por lo menos hubo que levantarse y vestirse durante la noche, a fin de estar listas en caso de que prendiera fuego la casa. Pero al final no pasó nada y tuvimos que volver a la cama. A todo el mundo le gustan las sorpresas. Es un deseo natural del ser humano, pero yo nunca tuve ninguna sorpresa hasta que la señora Lippet no me llamó a la dirección para decirme que el señor John Smith iba a mandarme a la universidad. Porque le diré, papayito, yo creo que la cualidad más importante que puede tener una persona es la imaginación. Porque es lo que hace posible que alguien se ponga en el lugar de otro. Y eso vuelve a la gente comprensiva y capaz de compasión. Es una cualidad que debería inculcarse en los niños. En cambio, el asilo John Greer desterraba desde los vamos el todo abismo de imaginación que apareciera en algún huérfano. La única cualidad que se estimulaba era el deber. Por mi parte, creo que los niños deberían ignorar el significado de esa palabra, odiosa y detestable, y que se les debería enseñar a hacer todas las cosas por amor. Espera y verá el asilo de huérfanos del que algún día yo seré directora. Es mi pasatiempo favorito por la noche, antes de dormirme. Lo proyecto todo, hasta el menor detalle. Las comidas, la ropa, los estudios, las diversiones y los castigos, pues incluso mis huérfanos de superior calidad se portan mal algunas veces. Lo principal es que seremos felices. Creo que todo el mundo, no importa cuántos dolores le guarden, debe tener una infancia feliz para recordar. Y si alguna vez tengo hijos, no dejaré por nada. Que mis desgracias, si llego a tenerlas, les afecten a ellos en lo más mínimo. No tendrán preocupación alguna hasta que crezcan. Así suena la campana para la capilla. Terminaré esta carta otro día. Esta tarde al volver al laboratorio encontré a una ardilla sentada en la mesa del té sirviéndose muy horonda a mis almendras. Con el calor dejamos la ventana abierta y todos los días tenemos esa clase de visitas. Tal vez que anoche, por ser viernes y no tener clases hoy, pasé una noche tranquila leyendo la colección de Stevenson, que me compré con el dinero del premio. Si cree eso, se ve que usted nunca estuvo en un colegio de señoritas. Papayito querido, seis chicas vinieron a nuestro cuarto a hacer caramelos de chocolate, y una de ellas derramó el caramelo. Todavía líquido, justo en medio de nuestra alfombra más fina jamás podremos limpiar esa mancha. Hace mucho que no le hablo de mis clases, pero seguimos con ellas todos los días. Es un descanso, sin embargo, escapar un poco de los libros y discutir la vida en general. Una discusión unilateral, claro. Pero eso es culpa suya. En cuanto usted quiera, sus respuestas serán recibidas con alegría. Hace tres días que estoy escribiendo esta carta. Y mucho me temo que ya esté usted más que aburrido. Adiós, simpático hombre Judy. Señor papayito de piernas largas Smith, muy señor mío. Habiendo terminado el estudio de la retórica y la lógica, así como la ciencia de dividir un tema en capítulos y párrafos, he decidido adoptar en mis cartas este estilo, pues contiene los hechos necesarios y suprime toda verborragia superflua. Esta semana tuvimos exámenes escritos en Están construyendo un nuevo pabellón. Sus materiales son ladrillo rojo, piedra gris. Su capacidad será una decana, cinco instructoras, doscientas chicas, una economa, tres cocineras, veinte camareras, veinte mucamas. Esta noche nos dieron flan de postre. Estoy escribiendo una monografía sobre las fuentes de las obras de Shakespeare. Lou Mac Mahon resbaló y se cayó mientras jugaba el básquet. Se deslocó un hombro, se magulló la rodilla. Tengo un sombrero nuevo adornado con A. Una cinta de terciopelo azul. B. Dos cuchillas azules. C. Dos pompones rojos. Son nueve y media. Son las nueve y media. Buenas noches, Judy. Dos de julio. Querido papayito, piernas lergues. Nunca adivinará usted la cosa agradable que ocurrió. Los Macbritt me invitaron a pasar con ellos las vacaciones en su campamento de verano de los Adirondacks. Pertenecen a una especie de club que hay junto a un precioso lago en medio de los bosques. Adirondacks. Los socios tienen allí casas de troncos salpicadas entre los árboles y todos poseen canoas para remar por el lago y hacen largas caminatas hasta los otros campamentos una vez por semana. Hay baile en el local del club. Jimmy Macbritt llevará a un compañero de estudios a quedarse casi todo el verano. Así que no nos faltará con quien bailar. Qué encanto a la señora Macbritt de haberme invitado. Parece que le gusté cuando estuve allí para Navidad. Por favor, perdóneme por escribir tan corto hoy. No es una carta verdadera, sino solo un boletín para comunicarle que ya tengo programa para este verano. Suya en feliz estado de ánimo, Judy. 5 de junio Querido papayito, piernas largas. Me escribió su secretario diciendo que el señor Smith prefiere que no acepte la invitación de la señora Macbritt, sino que vuelva a los sauces. Igual que el año pasado. ¿Pero por qué, papayito, por qué? Creo que usted no ha entendido bien de qué se trata la señora Macbritt. Desea que yo vaya. Lo desea de veras. No los incómodo para nada, al contrario, los ayudo. Pues no tienen muchos sirvientes y tanto Sally como yo haremos muchas cosas útiles en la casa. Toda mujer debe aprender eso y yo solo sé manejar un asilo. En el campamento no hay ninguna otra chica de mi edad y la señora me quiere para compañera de Sally, con quien proyectábamos leer mucho este verano. Todos los libros de inglés y psicología señalados para el año que viene. Ya que el profesor nos dijo que sería una gran ayuda que adelantáramos la lectura durante el verano. Y es mucho más fácil retener las cosas si se lee con otro y se comenta luego. El solo hecho de vivir en la misma casa con la madre de Sally ya constituye de por sí una educación. Es la mujer más encantadora, entretenida y sociable del mundo. Sabe de todo. Piense usted en los veranos que pasé con la señora Lippet y cómo voy a valorar el contraste. Tampoco debe tener, no debe temer que vaya a ocupar mucho espacio porque la casa es elástica. Cuando tienen muchos huéspedes no hacen más que salpicar el bosque de carpas y mandan a los varones a dormir afuera. Y será un verano muy saludable además porque haremos ejercicio al aire libre todo el tiempo. Jimmy va a enseñar a montar a caballo, andar en canoa y tirar con rifle. Y otro montón de cosas más que yo ya debería saber. Sería el tipo de vacaciones que nunca he tenido, alegres y despreocupadas como merece disfrutar toda chica al menos una vez en su vida. Por supuesto, voy a hacer lo que usted diga, pero por favor, papayito, diga que sí. Déjeme ir, papayito. Nunca he deseado nada en mi vida tanto como esto. ¿Quién se lo pide? No es Jerusha Abbott, la futura gran escritora, sino Judy. Una simple muchacha. 9 de junio. Señor John Smith. Señor, su carta del 7, el corriente en nuestro poder, el cumplimiento de las instrucciones recibidas por intermedio de su secretario, Salgo el viernes próximo para pasar el verano en la granja. Los sauces. Quedo de usted, Miss Jerusha Abbott. Los sauces, 3 de agosto. Querido papayito, piernas de aries. Hace casi dos meses que no le escribo, lo cual no ha sido amable de mi parte, pero la cuestión es que este verano no lo quise mucho. Y como verá, soy completamente franca al respecto. No puede imaginarse mi desencanto al tener que renunciar al campamento de los McBride. Sé muy bien que usted es mi tutor y debo obedecer sus deseos, pero en este asunto realmente no he visto la razón de su negativa, ya que desde otro punto de vista era mejor que me podía haber pasado. Si yo hubiera sido papito y usted hubiera sido Judy, yo le habría dicho lo siguiente. Dios te bendiga, criatura. Ve y diviértete. Conoce gente nueva y aprende cosas útiles. Vive el aire libre y ponte fuerte. Y descansa bien para el intenso trabajo que te espera el próximo año. Pero no, nada de eso. Solo unas breves líneas de su secretario dándome orden de ir a los sauces. Creo que lo que más me lastima mis sentimientos es lo impersonal de sus órdenes. Se diría que no siente usted por mí ni una milésima parte de lo que yo siento por usted. Si así no fuese, me enviaría de vez en cuando algún mensaje escrito por su puño y letra. Y en lugar de esas odiosas notitas escritas a máquinas por su secretario, con el menor indicio que tuviera de que a usted le importa lo que siento, me ablandaría por completo y no habría cosa en el mundo que yo no hiciera con tal de complacerlo. Ya sé que tenía que escribirle cartas largas y agradables sin esperar la más mínima respuesta y, por lo que a usted se refiere, por cierto, que está cumpliendo lo convenido. Y debe pensar sin duda que yo no lo cumplo, ¿no es así? Pero papayito, es que resulta un pacto muy difícil de respetar. Estoy tan sola. Usted es la única persona que tengo aquí en querer. Y es tan vago e indefinido. No es más que un hombre imaginario que yo misma me he fabricado. Y sin duda alguna, en realidad, es completamente distinta de mi fantasía. Sin embargo, en una ocasión, cuando estuve enferma, me envió usted un mensaje y todavía, hoy, cuando me siento muy olvidada, saco aquella tarjetita suya y la releo. Al final no le estoy diciendo nada de lo que quiera comunicarle. Es lo siguiente. Aunque mis sentimientos todavía están heridos, ya que me resultó humillante ser movido como una pieza de ajedrez por una providencia arbitraria, terminante, irrazonable, omnipotente e invisible, cuando un hombre ha sido tan bueno y generoso como lo ha sido usted conmigo hasta ahora, supongo que tiene derecho a ser arbitrario, perentorio, terminante, irrazonable e invisible, si así le da la gana. De modo que lo voy a perdonar, y volveré a estar alegre como antes. Lo cual no quita que me caiga muy mal recibir las cartas de Sally contándome lo que se divierten en el campamento. En fin, demos vuelta la hoja y empecemos de nuevo. Todo el verano lo paso escribiendo cuatro cuentos terminados y enviados en diferentes revistas. ¿Ya ve cómo estoy tratando de ser escritora? Según sus deseos, tengo mi cuarto de trabajo y en un rincón del altillo donde el niño Jerby juega con los días de lluvia, es un rinconcito fresco y bien ventilado, con dos ventanas de boardilla, y a las que da sombra unarse con una cuenca, una cueva en tronco, donde vive toda una familia de ardillas. De allí, a unos días le voy a escribir otra carta dándole todas las noticias de la granja. Necesitamos lluvia. Suya como siempre, Judy. Díaz de agosto. Señor papayito, piernas largues. ¿Piernas largues? Le escribo sentada en la segunda horqueta del sauce que hay junto al lago. Una rana está crocando allá abajo. Hay dos lagartijas que se pasean de arriba a abajo. Por el tronco. Hace una hora que estoy aquí, pues la horqueta resulta muy cómoda, tapizándola con los almohadones. Subí a este árbol en la esperanza de escribir un cuento como me hiciera inmortal. Pero mi heroína me está haciendo pasar un mal rato, ya que no consigo que se comporte como yo quiero, de modo que he resuelto abandonarla un momento y me puse a escribirle a usted. Eso no representa ningún adelanto, ya que tampoco consigo que usted se porte como yo quiero. Si sigue en esa ciudad terrible que es New York, quisiera poder enviarle un poco de este aire y un trocito de este paisaje precioso en un día de sol. El campo, después de una semana de lluvia, se pone como un pedazo de cielo. Hablando del cielo, ¿se acuerda del señor Callagh? De quien le hablé el año pasado. Era el sacerdote de la iglesia blanca del pueblo, pues bien ha muerto el pobre. El año pasado de pulmonía murió. Como fui varias veces a oírlo predicar, me enteré muy bien de los principios de su teología. Siguió creyendo que hasta el final las mismas cosas que había creído desde el principio de su vida. A mí me parece que un hombre que puede estar 47 años sin cambiar una sola de sus ideas tendría que ser guardado en una vitrina, como una curiosidad. Espero que esté disfrutando del arpa y de la corona dorada que está tan seguro de obtener. En su lugar hay un cura nuevo, bastante joven y engreído. Los feligreses se muestran dudosos, en especial la fascinación que tiene como líder al día con o comienzo. Y se dirigía, se diría que va a ser una sisma en la iglesia. Estas vecindades no nos gustan nada las innovaciones en materia religiosa. Durante la semana de lluvia me di un banquete de lectura sentada en el altillo, en su maduría de Stevenson, aunque tiene libros apasionantes como La Isla del Tesoro, El Dr. Jacqueline y Mr. Hyde. Su personalidad es más interesante que la de cualquiera de sus personajes. Me atrevo a pensar que él mismo plasmó su vida como la de un héroe de novela. De la que los que quedarían bien en letra de imprenta, no le parece fantástico que haya invertido los 10 mil dólares que le dejó su padre en un yate y saliese navegando en él a los mares del sur. El Dr. realmente vivió a una altura de su credo aventurero. El solo pensar en estos sitios me pone frenética. Yo también quiero visitar los trópicos, conocer el mundo entero y algún día lo haré. Papayito, palabra de honor. Ya verá usted que cuando logre ser una gran escritora o artista o dramaturga, o sea cual fuera la persona importante en que algún día me convertiré, tengo verdaderas ansias de viajar. Solo con ver un mapa me dan ganas de ponerme un sombrero y partir. Antes de morir, veré los templos y palmeras de Septentrion. La cita no es mía, por supuesto. Se la pedí prestada a Stevenson. Jueves, hora del crepúsculo, sentada en el umbral. Me cuesta mucho poner en esta carta las noticias de la granja. Judy está poniéndose tan filosófica últimamente que lo único que desea es hablar y razonar largo y tendido acerca del mundo en general en lugar de descender los detalles triviales de la vida cotidiana. Pero si se empeña usted en tener noticias, aquí van. El jueves nuestros nueve lechones se escaparon y vadiaron el arroyo, perdiéndose uno. No queremos acusar a nadie, pero no sospechamos que la viuda Daud tiene el lechón más de los que le corresponde. El señor Weber pintó su galpón y los dos hilos de un color amarillo zanahoria muy feo, pero que según él resultará durable. Esa semana los Brewer tuvieron huéspedes. Vinieron a quedarse procedentes de Oio, la hermana de la señora y las dos sobrinas. Una de nuestras gallinas coloradas de Roth Island nos sacó más de tres pollitos de los 15 huevos que la echaron. No sabemos qué puede haber pasado. Decididamente, las coloradas de Roth Island son, en mi opinión, una raza muy inferior y sigo prefiriendo las Orpinton amarillas. El empleado del correo del pueblo se bebió hasta la última gota de ginebra de Jamaica que tenía guardada, por favor, de siete dólares le costó. El viejo ira tiene reumatismo y no puede trabajar más. Y como nunca ahorró un centavo cuando ganaba buenos jornales, ahora deberá vivir la caridad municipal. El sábado próximo hará una fiesta en la escuela. Servirán helados. Queda usted invitado con toda su familia. Me compré un sombrero en el pueblo por 25 centavos. Le mando mi retrato más reciente en camino a rastrillar el heno. Bueno, está oscureciendo. Demasiado para seguir escribiendo. Y de todos modos ya no tengo más noticias. Buenas noches, Judy. Viernes. Buenos días. Hoy sí tengo una noticia. ¿Quién cree usted que está por venir a los sauces? Nunca lo va a adivinar. La señora siempre recibió una carta del señor Pendleton diciéndome que cuando pase los montes Barchiri, el automóvil querrá descansar en una granja tranquila y que le prepare un cuarto por si cae un día de estos. Puede que se quede una semana. Los montes Berkshire. Puede que se quede una semana o dos o hasta tres, según le vaya resultando el descanso. Gran revuelo en los sauces. Gran limpieza en toda la casa. Con lavado de cortinas, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana voy al pueblo a comprar un pedazo de linoleo para la entrada y un tarro de barniz para pisos a fin de renovar el hall y las escaleras mañana viene la señora Dawn a lavar los vidrios. En la emergencia hemos olvidado nuestras sospechas con respecto al lechoncito. De esta crónica podría usted deducir que la casa no estaba ya limpísima, pero le aseguro que estaba inmaculada. Porque sean cuáles fueran los defectos de la señora siempre, jamás se le podrá criticar como ama de casa. Lo malo es que, típico de los absurdos que son los hombres, el señor Pendleton no nos hace la más mínima insinuación de si caerá mañana o de aquí en quince días. Viviremos sin poder respirar hasta que no llegue y si no se apura habrá que hacer de nuevo toda la limpieza. Ahí me está esperando a Masai con el sulki y Grover. Conduciré yo, pero si viera usted al viejo Grover, no se preocupe en lo más mínimo por mi seguridad. Adiós papayito con la mano en el corazón. Judy Postdata ¿Le gusta este final? Lo saqué de las cartas de Stevenson. Sábado Buenos días otra vez. Como ayer no en sobre la carta, hoy puedo agregar algo antes de que venga el cartero. Viene una sola vez por día. El reparto postal es una bendición para los granjeros. Ya que el cartero no se limita a entregarlos la correspondencia, sino que también nos hace mandados a cinco centavos por encargo. Ayer me trajo cordones para zapatos y un pote de crema. Se me había pelado toda la nariz con el sol antes de comprarme el sombrero. Una cinta negra y un tarro de betún. Me cobró solo diez centavos por todos, lo cual salió muy barato, dada la importancia del pedido. Además, nos entera de todo lo que pasa en el pueblo e incluso en el mundo en general. Pues los pasajeros que reciben diarios son varios, y él va leyéndolos al trotecito de sus caballos, repitiéndoles las noticias a los que no están abonados. De modo que si estalla una guerra entre los Estados Unidos y el Japón o asesinan al presidente o al señor Rockefeller, le deja un millón de dólares al asilo John Greer. No se moleste usted de no comunicármelo, porque ya lo sabré. ¿El niño, Jarby? Ni señales. Pero tendrá que ver usted lo limpia que está la casa y con qué cuidado nos limpiamos los pies antes de entrar. Estoy deseando que venga. Lo confieso. ¿Por qué me muero por tener a alguien con quien conversar? La señora siempre la verdad sea dicha se pone monótona con sus repeticiones y nunca salpica su conversación con alguien que otra idea. Es gracioso lo que pasa con esta gente. Su mundo no es más grande que esta colina. No son nada universales, y me explico. Viene a ser lo mismo que en el asilo John Greer. Nuestras ideas estaban ilimitadas. En nuestros cuartos lados por la verja de hierro. Solo que entonces no me importaba mucho. Porque era más joven y además estaba siempre tan ocupada que una vez que había hecho todas las camas, lavando las caras de los chicos, asistido a la escuela, surcido las medias y cosido el remiento en los pantalones de Freddy Parkins, se lo rompía todos los santos días y aprendió las lecciones en los intercios. No veía otra cosa que la cama y no extrañaba la falta de intercambio social. Pero después de vivir dos años en el colegio que se especializa en conversación junto a uno, la echa de menos y voy a estar feliz de tener a alguien a mano que hable mi idioma. Siempre suya, Judy. Posdata la lechuga no dio nada bien este año. Porque faltó lluvia al principio de la estación. 25 de agosto. Bueno, papayito. El niño Yervi ya está aquí por fin y nos divertimos en grande. Por lo menos me divierto yo y creo que él también. Porque ya hace diez días que está y ni habla de marcharse. Es escandalosa la manera como la señora Semple siempre mima a este hombre. Si hacía lo mismo cuando era chico, no me explico cómo pudo salir tan bueno. Él y yo comemos una mesita en el comedor, en el corredor del costado, y bajo los árboles o bien, si llueve o hace frío, la sala principal cada vez elige tranquilamente el sitio donde quiere comer. y Carrie sale trotando tras él con la mesita. Luego se dio mucho trabajo y Carrie tuvo mucho que andar con los platos y encuentra con un dólar bajo la azucarera. Es en verdad muy buen compañero, aunque nadie lo diría. Si lo tratara solo ocasionalmente, a primera vista parece un auténtico Pendleton. Pero no lo es en absoluto, es sencillo y natural. Simpatiquísimo. Suena raro decir que un hombre es dulce, pero es la purísima verdad. Además es amarillísimo con los granjeros de por aquí. Él es amabilísimo. Les habla de igual a igual. Y eso los ha desarmado por completo, porque al principio le tenían una desconfianza horrible. Lo veían tan bien vestido. Tiene una ropa de sports magnífica. Y sabe cómo vestirse para el campo cada vez que baja con algo nuevo. La señora siempre llena de orgullo, da vueltas a su alrededor mirándolo desde todos los ángulos. Y le recomienda que tenga cuidado donde se sienta. No se vaya a ensuciar. A él la cosa le aburre de sobremanera y siempre le dice, Vamos, Lizzie, atiende tu trabajo y déjame tranquilo. Ya no puedes mandarme. He crecido, ¿sabes? Resulta gracioso pensar que este hombre de piernas tan largas, casi tan largas como las suyas, papayito, se ha sentado alguna vez en las faldas de la señora Semple. Sobre todo al ver sus faldas ahora, pero Jarvis dice que antes era delgadita, vivaracha y ágil. Y que le ganaba a él en correr. Todos los días tenemos aventuras. Hemos explorado kilómetros de campo. Me enseñó a pescar con moscas, especiales hechas de plumitas. También a tirar con revólver y un rifle. Y a montar. Hay que ver qué espíritu hemos logrado inyectar en un viejo grower. Lo alimentamos con avena durante tres días y después de eso, embistió a un terreno y casi se desboca conmigo encima. Miércoles. El lunes en la tarde subimos a una colina del cielo. Una montaña que hay por aquí cerca y quizás no muy alta, que ya no tiene nieve en el tope, pero lo bastante como para dejarlo a uno sin aliento al llegar a la cima. Las laderas bajas están cubiertas de bosques, pero la cima es todo rocas y páramos. Nos quedamos arriba a fin de ver la puesta del sol e hicimos fuego para la comida. En realidad fue él quien conoció. El lugar cocinó. Muy bien, pues dice que sabe hacer lo mejor que yo. Y resultó verdad, ya que él estaba acostumbrado a hacer camping y yo no. El camino de regreso fue a la luz de la luna y cuando llegamos al camino del bosque, como estaba muy oscuro, iluminados por una linterna de bolsillo que él llevaba, lo pasamos tan bien, bromeamos y reíamos todo el tiempo. ¿Y sabe hablar de cosas tan interesantes? Leyó todos los libros que he leído yo y mucho más. Es impresionante la cantidad de cosas que sabe ese hombre. Esta mañana salimos a dar una larga caminata y nos pescó una tormenta. Nos empapamos por completo, pero volvimos tan contentos como si nada hubiera pasado. Pero había de ver la cara de la señora siempre cuando entramos chorreando en la cocina. Niño Yerby, señorita Judy, están calados hasta los huesos. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Dios mío, vean ese saco huevito. Completamente arruinado. Mire ese saco nuevito. Estaba cómica en su desesperación, parecía ni la más ni menos como si estuviéramos diez años y nos iba a dejar sin postre. Sábado. ¿Hace señales? Hace añares que empecé esta carta y nunca encuentro el momento de terminarla. ¿Qué le parece este pensamiento de Stevenson? El mundo está tan pleno de cosas buenas que deberíamos ser felices como reyes. Creo que es la purísima verdad. El mundo está lleno de felicidad y esta alcanza para todos, solo que la gente como siempre está dispuesta a aprovechar la que le toca en suerte. El secreto está en tener flexibilidad para adaptarse. Sobre todo en el campo donde son tantas las cosas entretenidas. Yo puedo caminar por las tierras de los demás, disfrutar del paisaje que es todo el mundo, chapotear en cualquier arroyo y sentarme bajo todos los árboles. Es decir, gozar de todo eso igual que si fuese la propietaria y sin tener que pagar los impuestos. Ahora es domingo por la noche y debería estar durmiendo para estar bien fresca mañana, pero tomé café negro en la comida y no puedo pegar los ojos. Esta mañana la señora Siemple le dijo al señor Pendleton con tono muy decidido, tenemos que salir de aquí a las diez y cuarto para llegar a la iglesia a las once. Muy bien, Lizzie, tengan el coche listo. Si yo no estoy vestido, vayan sin mí. Lo vamos a esperar, respondió ella con energía perfecto, pero no tengan demasiado tiempo parados a los caballos. Luego, mientras la señora Siemple se vestía, el muy pícaro le pidió a Carrie que preparase una canasta con almuerzo para dos. Después me dijo a mí que me cambiara y me pusiera ropa de caminar. Nos escapamos por la puerta trasera y nos fuimos a pescar. Esto desorganizó por completo la marcha de la casa, ya que los domingos de los sauces se come a las dos de la tarde y él pidió la comida para las siete. Siempre pide las comidas a la hora que se le antoja, como si estuviera en un restaurante. Los pobres Carrie y Amasai se quedaron sin paseo, pero cuando se lo hice notar me contestó que era mejor así, ya que no era adecuado que salieran solos, siendo novios, y de todos modos él necesitaba a los caballos para llevarme a mí a pasear. ¿Ha oído usted algo más escandaloso? Y la pobre señora Semple cree que los que van a pescar el domingo, domingo nada menos, el día del Señor, se van derecho al infierno. Está muy afligida por no haber sabido educar mejor a su niño cuando era pequeño y tuvo a mano la oportunidad. Además quería lucirse con él en la iglesia. Bueno, la cuestión es que nos fuimos a pescar nomás y Jervis pescó cuatro pececitos chicos, los cocinamos a las brasas, pero los habíamos clavado en unos palitos, siempre se nos caían, así que tenían bastante gusto a ceniza. Pero los comimos igual, volvimos a casa a las cuatro, salimos en el sulqui, a las cinco y comimos a las siete, a las diez me mandaron a la cama y aquí estoy escribiéndole a usted, pero me está dando sueño después de todo este ajedreo. Buenas noches, Judy. He aquí la figura del único pez que yo saqué. Adelante, Capitán Papayito, piernas largas. ¿Adivina usted lo que estoy leyendo? Hace dos días que nuestra conversación es exclusivamente náutica y de piratería. ¿No es cierto que la isla del tesoro es estupenda? ¿La de yo todavía no se había escrito cuando usted era chico? Stevenson no ganó más que 30 libras como derecho de autor por publicarla en folletín. Me parece que no rinde ser escritor. Quizás me decida por ser maestra de escuela. Perdóneme que le hable tanto de Stevenson. Por el momento tengo la cabeza completamente copada en él. Hace dos semanas estoy escribiendo esta carta y creo que es hora de terminarla. No dirá que no le voy detalle de todo. Ojalá estuviera usted aquí con nosotros. Nos divertiríamos tanto. Me gustaría me gusta que mis amigos se conozcan entre ellos. Habría querido preguntar al señor Pendleton si conoce a usted de New York. Como supongo que es posible ya que ambos deben figurar en los mismos elevados círculos sociales y los dos se interesarán por las reformas obreras. Y cosas por el estilo. No puedo hacerlo por ignorar su verdadero nombre. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. La señora Lippet me había advertido que era usted un excéntrico. Y cuánta razón tenía. Afectuosamente, Judy. 10 de septiembre. Querido papayito. Se ha marchado y lo extrañamos. Cuando uno se acostumbra a las personas a los lugares y de pronto son arrebatados, queda con una sensación terrible de vacío. Encuentro muy insulsa la conversación de la señora Semple, igual que comida sin sal. Las clases se reanudan de aquí a dos semanas y me alegré de mucho de volver al colegio y eso que he trabajado bastante este verano. Cuatro cuentos y siete poesías, las que enviaré a las revistas, vinieron de vuelta con las más cortes puntualidad. Pero no me importa nada porque me sirvieron de práctica. El niño Jerby las leyó. Como iba a buscar la correspondencia, no pude evitar que se enterase. Y me dijo que eran terribles y demostraban bien las claras que yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. El niño Jerby no permite que la cortesía se interponga con la verdad. La última historia que escribí, sin embargo, un pequeño bosquejo de la vida en el colegio la encontró menos mala. Me la hizo escribir a máquina en el pueblo y la envié a una revista. Ya hace dos semanas que la tienen. Quizás lo estén pensando. Tendría que ver el cielo. Hay una luz rarísima color naranja. Difusa por todas las partes. Tendremos tormenta. La tormenta empezó en este preciso momento. Y se están golpeando los póstigos y caen unos tremendos goterones mientras Carrie corre a poner baldes bajo las goteras. Justo cuando volví a tomar la pluma me acordé de que había dejado una manta, un almohadón, un sombrero y los poemas de Matthew y Arnold bajo un árbol de la huerta. Salí corriendo a buscarlos pero estaban empapados. El rojo de la tapa se había ocurrido a las páginas dentro. Y ahora de en adelante la playa de Dover quedará para siempre bañada en las olas rosadas. Pobre Matthew Arnold. Una tormenta en el campo es muy incómoda ya que siempre hay que pensar en todo lo que quedó afuera y puede arruinarse con la lluvia. Jueves. Papayito, papayito, me aceptaron en el cuento. Hallors, entonces, soy escritora. 50 dólares. Recibí una carta de la secretaría del colegio. Me han otorgado una beca por dos años que cubría los gastos de mi alojamiento y de toda la enseñanza. La razón es mi notable pericia en inglés y excelencia general en otros órdenes y me la he ganado yo. La había solicitado antes de salir de vacaciones pero nunca quería obtenerla a causa de aquellas famosas malas notas en matemáticas y latín. Pero parece que lo compensé en mi trabajo posterior. Me alegró mucho, papayito, porque ahora no seré para usted una carga tan pesada. La mensualidad será lo único que voy a necesitar en adelante e incluso eso puedo ganármelo escribiendo, enseñando o con algún otro trabajo. Estoy ansiando volver a empezar a trabajar de nuevo. Siempre suya, Jerusha Abot, autora de Cuando las de segundo ganaron el partido. En venta en todos los kioscos precio 10 centavos. 26 de septiembre Querido papayito piernas lergues Querido papayito piernas lergues Dios mío De nuevo en el colegio y ya que en las clases superiores nuestro cuarto este año es mejor que nunca con dos ventanas enormes que miran al sur y amueblado. Como de teatro Julia con una mensualidad ilimitada llegó hace dos días y estamos en un verdadero frenesí decorativo ha vuelto a emplear todo y tenemos alfombras persas y sillas de caoba pero caoba de verdad no pinta como la que nos conformaba tan bien el año pasado queda asuntuoso pero yo no me siento muy cómoda me parece que no pego en ese ambiente tan elegante y siempre tengo miedo de echar una mancha de tinta donde no debo además papayito me encontré con su carta esperándome o mejor dicho la carta de su secretario quiere hacerme el inmenso favor de darme una sola razón valedera por la que yo no deba aceptar esa beca no entiendo en absoluto su objeción de todos modos no le serviría de nada poner reparos porque ya la he aceptado y no voy a volverme atrás eso suena a impertinencia pero es no es esa mi intención me imagino que habiendo usted emprendido mi educación quisiera ponerle punto final en forma de diploma ¿verdad? solo le pido que mire el asunto desde mi punto de vista al aceptar esta beca le seguiré debiendo toda mi educación igualito que si hubiera dejado que le pagara toda pero eso será una deuda moral y ya no le deberé una cantidad tan enorme de dinero ya que sé que usted no quiere que se lo devuelva pero yo voy a querer pagárselo si me es posible y ganar esta beca para esta beca me hace las cosas un tanto más fáciles estaba preparada para pasar el resto de mi vida pagando mis deudas y ahora no tendré que pagar más de la mitad de ese resto espero que comprenda usted mi posición y no se enoje la mensualidad seguiré aceptándola y se le agradece infinitamente pues vivir a la altura de julia y sus muebles requiere por cierto una renta ojalá hubiera criado a esa chica con más sencillez o que no fuera mi compañera de cuarto pensaba escribirle una buena carta y esta no es gran cosa pero estuve doblandilando cuatro cortinados de ventanas y tres puertas me alegro de que no vea el largo de las puntadas ilustrando un juego de escritorio de bronce con pasta para los dientes trabajo muy difícil y cortando alambre de colgar cuadros con tijera de uñas y guardando el contenido de dos baúles de ropa parece increíble que Jerusha posea dos baúles llenos de ropa pero es la verdad y entre una cosa y la otra dando la bienvenida a 50 migas del alma el primer día de clases es una ocasión especial buenas noches papayito querido y no se enoje por su pollita quiere empezar a arañar por sí misma está creciendo y llegará a ser una gran gallinita terriblemente enérgica con un bloqueo muy decidido y muchas hermosas plumas todas debidas a usted afectuosamente Judy querido papayito todavía sigue machacando con el asunto de la beca nunca conocí a un hombre tan obstinado testarudo irrazonable tenaz y porfiado ni tan incapaz de ver al punto de vista ajeno como usted el señor smith prefiere que no acepte favores extraños extraños y se puede saber qué es usted es que hay alguien en el mundo que de quien yo sepa menos ni siquiera lo reconocería si lo encontrará en la calle le diré si hubiera sido usted una persona cuerde y razonable y hubiera escrito lindas cartas paternales a su pequeña Judy y hubiera venido a verla de vez en cuando le hubiera acariciado la cabeza y le hubiera dicho lo contento que estaba de que ella se portara tan bien entonces tal vez ella no habría hecho escarnio de usted a su vejez sino que habría obedecido sus menores deseos como una hija respetuosa que se porta como es debido extraños en verdad vive usted en una casa de cristal señor Smith además y sobre todo no se trata de un favor es un premio y me lo he ganado a fuerza trabajando si nadie hubiera sido bastante buena en inglés como para merecer la beca la comisión no lo habría concedido algunos años no lo dan la declaran desierta además pero de qué sirve tratar de razonar con un hombre pertenece usted a un sexo señor Smith completamente desprovisto de un sentido común y de lógica para hacer entrar en razón a un hombre existente de dos métodos o engatusarlos o ponerse desagradable como me inspira desde engatusar a un hombre con el fin de conseguir lo que quiero no me da más que remedio que ponerme desagradable me niego señor mío rehusar la beca y si usted si sigue usted haciendo alaraca no aceptaré tampoco la mensualidad y me destrozaré los nervios dando clases a estúpidas chicas de primer año este viene a ser mi ultimátum ahora escuché otra idea que se me ha ocurrido si usted cree que al aceptar esta beca se priva algún otro de recibir educación también tengo la solución emplee ese dinero en educar a alguna otra chica del asilo John Greer no le parece una buena idea solo que papayito eduque a esa chica todo lo que quiera pero por favor que no le guste más que yo ¿estamos? confío en que su secretario no se ofenda porque hago tan poco caso de las sugerencias que me hace en su carta pero si se ofende mala suerte lo que pasa es que usted está muy malcriado hasta ahora me ha hecho caso con toda humildad a sus capas que me hace no 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 Gracias por ver el video.